hola que tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal esta vez tal como lo dice el título del vídeo vamos a estar haciendo un deck profile de la baraja speedroy es un deck combo enfocado en lo que es la invocación de sincronía y de atributo viento que tiene jugadas bastante explosivas para aquellos que no estén muy familiarizados con la baraja y que puede llegar a sacar a más de uno de onda con el tipo de movimientos o salidas que pueda llegar a tener sin más quiero agradecerle a todos por siempre el apoyo que nos dan si quieren ayudarnos con un like una suscripción bienvenido sea y si no con solamente el hecho de estar viendo el vídeo ya nos ayuda un montón así que bueno sin más empezamos con lo que es la baraja estamos jugando el triple marvel machine estamos jugando un ultra home esta carta podría jugarse tranquilamente a dos yo lo estoy jugando a uno y la verdad es que me estuvo dando muy buenos resultados de esa manera pero si ustedes lo quieren jugar a dos copias la verdad es que no está mal no sé si para llevarla a tres creo que con dos es realmente suficiente pero ya les digo estuve jugándolo y probándolo a uno y la verdad es que no está mal la verdad es que me estuvo llegando demasiados buenos resultados así que para esta ocasión vamos a estar jugando a uno estamos jugando triple del taketon board triple del Tarturbo doble del dado hay gente que lo juega a uno la realidad es que no entiendo por qué es que lo juegan a uno es una carta súper importante si para algunas combos no es necesario llevar realmente más de uno pero con cierta carta mágica que tenemos en el deck es preferible llevar esta carta a dos copias así que bueno es básicamente uno de nuestros turnores principales así que vamos a estar llevando la dos copias llevamos doble del Tenden Daiko Duke un doble Jojo y un Fukumo Doge Piper el Fukumo Doge Piper es básicamente un Potos Prosperity así que es un un tuner muy muy interesante además de que es nivel 4 y eso ayuda un montón más de lo que uno debería llegar a estar esperando bueno lo que no son Pit Roy estamos jugando triple de Win la carta es una buscadora para adelante para adelante de la Hunt Trap estoy jugando triple de la abella triple de Ash Blossom eso es todo por la parte de lo que son los monstruos ahora vamos con las cartas mágicas por las magias estoy jugando triple del Speed Royce Scratch triple del recovery y esta es la carta por la que decía que era necesario jugar doble el dado es la Speed Royce Win me gustaría llevarla a 3 la realidad es que tengo 2 solamente pero entre 2 y 3 es un número muy óptimo para llevar esta carta lo que nos permite es descartar una carta y tirar un dado si dependiendo del resultado del dado que caiga nosotros vamos a poder invocar desde la mano o desde el deck monstruos Speed Royce digamos hasta 1 o 2 monstruos Speed Royce que sumen la cantidad del dado que pasa cuando cae 2 nuestro único target es la Marvel Machine entonces al no ser digamos la más óptima para combos podríamos estar trayendo doble del dado y estar accediendo a más jugadas que solamente al Marvel Machine pero igual aún así es una carta súper buena para combos cartas mágicas rápidas así que se pueden cadenar a a ciertas acciones que nos deje el opponent para lo que es el soporte estamos jugando triple el Forbidden Kalis y doble de un común y como cartas trampa solamente estamos jugando una que es la Duplicate ahora accediendo a lo que es el Extra Deck es básicamente una baraja de invocación Synchro así que lo que más vamos a estar viendo son Synchro vamos a estar jugando un Cork Shooter un Hagoita un Chambara vamos a estar jugando Stardust Charger Warrior Wind Pegasus Clear Wind Synchro Dragon y Clear Wind Fast Dragon dependiendo de la situación vamos a preferir trabajando uno o otro nuestro Boss Monster vamos a estar jugando triple Crystal Wind Synchro Dragon con este monstruo lo que pasa es que generalmente la gente juega solamente dos y es un monstruo que el deck puede spamear muy abusivamente muy fácil de bajar en este deck básicamente el monstruo que más vamos a estar intentando bajar en este deck y al generalmente estar jugando osea dos copias lo que sucede es que la gente no se espera al tercero o muchas veces haciendo combos y extendiéndome me ha pasado de poder bajar un tercero y no tenerlo así que para esta ocasión vamos a estar jugando triple Crystal Wind Synchro Dragon que es nuestro monstruo principal y por qué no llevarlo a tres copias podemos abusarlo tanto que nunca viene mal y tener el tercero es tener un seguro de digamos de follow up vamos a estar jugando un Kid Drake el Kid Drake es una cartaza la verdad es un cartón muy muy poderoso cuando entra podemos destruir o todas las cartas en el campo a excepción del mismo Kid Drake o negar todas las cartas que controle el oponente en ese momento al negar todas las cartas no solamente se trata de sobre el monstruo sino también cartas macrigas y detrás y además cuando nuestro monstruo deja el campo en nuestra posición una carta del oponente podemos buscar del deck a nuestra mano una carta un monstruo estamos jugando un Shenzhen porque es una fluidez brutal básicamente macrocosmo con todo lo que se vaya del campo al cementerio y teniendo en cuenta de que estamos jugando Boswell y Ash Blossom que por eso por ahí no estamos jugando otro tipo de Huntraff podemos aprovechar su efecto de estar reviviendose del cementerio cosa que en una construcción un poco más pura por decirlo de alguna manera no podríamos porque necesitaríamos otro tipo de atributos y al solamente depender del atributo viento no podríamos tener uno de los requisitos que se necesita para estar reviviendo a Shenzhen y por último el último Synchro una balonesa no estamos jugando el ni la motito ni tampoco el Crystal Crystal Queer Wing Synchro Dragon que se llama el último monstruo que es parecido al Crystal Wing pero... mamado porque los requisitos de invocación de esas cartas son un poco más altos un tanto más específicos y si bien no son cartas malas se me hace que a... llevado a un duelo real un duelo un poco más apartado de lo que es el Fun no son tan óptimos porque nos van a estar ocupando un espacio en el extra que vamos a estar requiriendo para otro tipo de... de jugadas y baronesa al ser mucha magia mucho más genérico podemos estar bajando con mayor facilidad sin mencionar que baronesa puede negar tanto magias trampas como efectos de monstruo y el otro monstruo este... Crystal Queer Wing Synchro Dragon eh... solamente nega magias y trampas tiene una habilidad para hacerse un efecto de monstruo y... se aumenta el ataque está todo muy lindo pero baronesa en opinión personal se me hace que eso por último en el apartado de links estamos jugando un rubber band sitters es... una carta sumamente buena en... en la baraja de los mejores links eh... basados en un solo arquetipo que... que he visto en muchísimo tiempo nos deja buscar el leg nos deja hacer... extra normal Schumann así que es... una cartaza hay gente que los juega dos eh... creo que no es necesario llevar más de uno pero... eh... si alguno lo quiere llevar más de una copia eh... libre de llevarlo ¿no? yo también le he pensado varias veces y la verdad es que es... una cartaza muy muy buena muy buena muy buena y por último el... último urolink estamos llevando esa polusa que... también es atributo viento o sea que el deck nos bloquea en atributo viento así que... eh... podríamos aprovechar eh... el atributo de Apolusa para estar invocándolo ¿no? y tener un tanto... de negaciones más sumado a que Apolusa tiene el osito y como siempre digo si tiene osito hay que utilizar Apolusa así que bueno sin más espero que hayan disfrutado del... del deck profile muchísimas gracias por el apoyo como siempre nos dan y... un saludo a todos los que... nos están viendo desde... donde sea que... que se encuentren donde sea si están en el trabajo eh... si están en... en... en su casa mientras están sentados en el baño como sea eh... muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos dan y sin más nos vemos en un próximo video hasta luego chau chau